Yo nací un día 21 de enero de hace 250 siglos en Jerez de la Frontera. En esta casa nací yo y en esta habitación me parió mi madre. En la calle del Sol, en el número 45, un cerquita de la capillita de la Yedra y junto al Cristo de la Expiración. Nací un domingo a las 12 en punto de la mañana y abajo mi padre tenía un bar que se llamaba La Fe de Pedro Flores y había unos clientes que tenían un acordeón y mientras yo nací ellos tocaban la marcha real. Con esta modesta casa tengo una ilusión que algún día se convierta en un museo pequeñito y entrañable donde yo pueda tener todos mis recuerdos más queridos como son mis premios, los recortes de prensa, mis discos, las películas mías en vídeo, mantilla, abanico y las batas de cola con las que recorrí medio mundo.